¿Qué es el Departamento Financiero? Un Departamento Financiero normalmente no es el más vistoso de la empresa, o al menos de caras afuera, pero cierto es que al final todas las acciones de todos los departamentos acaban recayendo en un reflejo contable e incluso una acción financiera. Entonces eso es parte de su importancia, y además sería el seguimiento, el análisis, que el propio departamento, junto con los accionistas y el resto de responsables de departamento, tienen que hacer para llevar a la empresa al punto al que se quiere llegar. Indiva me dio la oportunidad de empezar mi carrera profesional hace nueve años, recién salida de la universidad, y actualmente puedo decir que no solo apliqué aquello que había adquirido, los conocimientos que había adquirido durante mi etapa académica, sino que también los he mejorado, he ampliado, y por lo tanto he crecido tanto a nivel profesional como personal.